Hoy, como bien sabéis, trabajamos junto con Cocinandos de León y nosotros hacemos tres platos. Elaboramos un foie con escabeche de frutos rojos y romero, unos cardos rojos de tudera de duero y trufa de soria y por último un plato que es lechal churro en alcachofa con chirivia y zanahorias de la provincia de Segovia. Pues hemos traído una sopita de berza con botillo en el que hemos rehecho unas berzas que hemos cocido en el reinado de botillo y eso va acompañado de una sopita muy potente con esos sabores del vierzo, sabor del invierno, del humo y del frío. Después seguimos con una alubina, hemos hecho una falsa alubina a la sal y es falsa porque con malto de estrosa hemos simulado una sal y entonces esta alubina viene asada, cubierta de esa malto de estrosa de cecina, en este caso hacemos un aceite de cecina y va acompañado también de un pilpil de cecina. También lo acompañamos de un hinojo encurtido, hinojo marino y hinojo de tierra encurtido. Y terminamos con un postre, con unos toques asiáticos, pero que hemos hecho un hojaldre con mantequilla de la montaña leonesa, con mantequilla de baldeón, hemos hecho un hojaldre con un sabor muy potente a leche de vaca y entonces lo acompañamos de un poquito de mango, coco y un churri también de mango. Todo producto del entorno, producto natural, de mejor calidad no creo que lo podamos encontrar. Somos la comunidad autónoma con más marcas de garantía y tenemos unos productos espectaculares, entonces tierra de sabor que está defendiendo y apoyando esto. Bueno, pues hacemos con los restaurantes un tándem muy bueno que vale para proyectar un poquito nuestra imagen fuera, entonces está muy bien.